¡Oh! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Huevo! ¡Harina! ¡Huevo! ¡Harina! Yo creo que el que más... Es el aceite, ¿no? ¡Ese es rico! ¡Ese es rico! Algo que me dé miedo No es para que te dé miedo, es para que te dé curso No es para que te dé miedo, es para que te dé curso ¿Algo que te asuste? No es para que me asuste La sal o la mostaza le hubiera asustado más Le hubiera asustado un poquito más la mostaza O el consomé ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! Este bajo los ánimos la de Abby ¡Ay, Mario! ¡Oh! ¡Vamos, Maicon! ¡Ay, ya vamos los otros! ¡Ay, Don Pei! ¡Padre! ¡Gracias! ¡Ahora me va a caer! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Vamos, Chiclín! ¡Tu momento, Chiclín! ¡Tu momento! ¡Dale, Chiclín! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Usted me da vota porque grito! ¡Pues, Michael! ¡Yo, apoyándote estoy, bicha! ¡Ay, Listo, a ti me asustó! ¡Porque yo pensé que iba a... ¡Uy, uy, uy! ¡Usted le asustó! ¡Vamos, Melissa, desquitate! ¡Vamos, Nayeli, desquitate! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli, otro punto! ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Dale, demasiado, socazón! ¡Vamos, Melissa! ¡Vamos, Melissa! ¡Aaay! ¡Aaay, ay, ay! ¡Oh! ¡Aaay, deja, la déjame! ¡Aaay, no! ¡Otra diablo, otro diablo! ¡Dale, diablo! ¡Oh! ¡Me quitaste, Julio! ¡Vamos, Coco! ¡Coco! ¡Con favor, Coco! ¡Gracias, Coco! ¡Aaay, ay, ay! ¡Cayote! ¡No te fijate! ¡Aaay! vamos vamos joana si puede hija escuela a la botella que le toca hoy harina voy a respirar a las maneras y hay besitos y la johanna ya iba con todos los agresos y los hijos de papá que ustedes van a harinar casi todos a ver cuál llega la harina primero en harinalo en harinalo ay dios dale paul hay sapo ahora que le ponemos el costo menos lo he hecho así y yo voy a calar una cucharada una cucharada de lo mismo eso jajajajaja Ya estuve, va para atrás Dale pues para adentro Cuando ve para adentro quiero ver que está rico Dale para adentro, para adentro Quiero ver si es rico de verdad Dale para adentro No, 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 no vomita Para adentro Vamos, vamos, tranquilo Vamos, vamos Vamos, vamos Traga, solo traga Este sea una rivalidad Aquí si hay rivalidad papá Aquí hay rivalidad Por un pelistillo Lo mejor es que el Marlon Mequez no la echa a Kelly ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos Ay, ay, ay Arino Vámonos, dale Vamos, vamos Dale, hoy sí, por la harina Vamos, dale Dale, por la harina Tuyo Angie, tuyo Angie Oh Pásamelo Oh Dale, pon la harina, dale Vamos, dale Concentración, dale Ah Ya le llevo el tiro a esta bicha Que toca, que toca ¿Cuál va? Huevito No, ya tiene huevo 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 Ya lo tocó igual Ya lo tocó, ya lo tocó Ya lo tocó, venga, venga Pero es que ya voy a tener huevo, hija No importa, ya lo tocó Dale 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 En la cara, en la cara Oh, vaya toma No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me echó huevo a ella Cuando me... No, quiero ver Sí, ella me echó a mí Y ella salió vomitando Va creyendo yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huele la hueva! Está desencuadradísimo La Alejandra ¡Eh, bicha! Vamos, chico La tenés de escuadrada Una niña Ni jele nota Vamos, chicos Concentrense, papá Chicos, esta es tuya, chicos Chicos Esta vieja ya le la hizo, chicos Ah, esta vieja ya la tiene medida Ya la tiene medida Ya la tiene medida Ya la tiene medida Cuela Por un pelito Gustavo, vamos Dale, Emily Es tuya, Emily Es tuya De harina, de harina Gustavo Vamos, Emily Vamos, Emily Dale No, pues no importa, no importa Aquí no existe No, dale, dale Un huevo Un huevo Espérate, espérate Oh, me gusta Oh No, yo estoy cascarón Conté y cascarón Así Oh 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 No te muevas, Gustavo No te muevas, no te muevas Déjate, déjate, déjate Otro No mete la mano Otro 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 Jajajajaja Es que no tenés que moverte Es que no tenés que moverte No tenés que movernos No te muevas Se van a echar otra No te muevas Después va a otro Y se muevas Si te muevas Si te muevas No te muevas Dale, dale, dale ¡No! Dale Uy, pues no lo pensé No lo pensé Sí Buen Oh Buen Oh Oh No, 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 a la otra, no, 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 no se puede, no se puede, sobre todo y no se puede vaya a otro ok hoy de la casa y hay quien gustaba otra 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 tu oportunidad del millón el tico el tico y que el otro que lo ha recibido ah el tico y sapo va que son los que más han recibido bien solo es lo mismo es lo mismo cuanta es todo es lo mismo todo es lo mismo dentro ay no ahí tiene ve no nadie tiene hambre ahorita el tico siempre como esta comiendo con su mebe cierto algo que me asuste vamos mario oh mario vamos javi al principio estaba dando oh javi 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 oh javi javi en la cara no quería demasiado ya no digo nada gracias dios, gracias dios gracias señor, me quedare callado para la proxima ya dice que hablar no sirve de nada cual la misión pero el ajo tambien no le gusta el ajo no le gusta chile no es nada pero que pruebe tambien a la sal a la sal a la sal a la sal